Yo he puesto el sol en mi vida sin ti, yo tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin ti y me condenan al color. Tan dichoso que fue, momentos mágicos que nunca olvidé. Con tantas cosas tan hermosas de ti y que me hicieron tan feliz. Fuiste la luz y tibieza que a mis sueños le diste una cita con la belleza infinita del amor. Puesto el sol en mi vida sin ti, no tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin ti y me condenan al color. Se ha puesto el sol. ¡Qué bonita gente! Estamos el primero de mayo, el primero de mayo en el parque de exposición. Fuiste la luz y tibieza que a mis sueños le diste una cita con la belleza infinita del amor. Se ha puesto el sol. Se ha puesto el sol en mi vida sin ti, no tengo nada si no tengo tu amor. Mis días pasan como noches sin ti y me condenan al color. Se ha puesto el sol en mi vida sin ti, no tengo nada si no tengo nada si no tengo nada si no tengo nada. Extraordinario, tremenda música que nunca pasará de moda. Contigo en la playa, con la voz de Jorge Conti. ¡Esto! 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 Y vuelves a ascenderte al sol, al sol de la playa, al sol de la playa, al sol de la playa. Y vuelves a ascenderte al sol, al sol de la playa, al sol de la playa. Y vuelves a ascenderte al sol, al sol de la playa. Y vuelves a ascenderte al sol, al sol de la playa. Sabor asalado de mar encrespado, que tiene en tus labios, que hay en tu piel. Cuando sales del agua, a secarte en la arena. Muy junto a mí, muy junto a mí. Sabor asalado de mar encrespado, amor de amarguras, de cosas perdidas, de lo que dejamos de cerrar de nosotros. Donde el mundo es distinto, a este mundo de amor. El tiempo es de días que pasan fugazes, dejando en la boca la sal, la sal de los mares. Y vuelves al agua, y esperándote en la arena. Te miro cediendo, bajo el beso del sol. Pero luego te acercas, y te siento a mi lado. Te acarici a la arena, y te buscan mis fuerzas. Y cuando te ves, en tus labios encuentro, la sal de los mares, sabor de tu amor. ¡Ay! ¡Presla! Jimmy Falle en el acústico, un honor. Un cariñoso saludo a todas las madres del Perú, con todas mis promociones. El tiempo es de días que pasan fugazes, dejando en la boca la sal, la sal de los mares. Y te vuelves al agua, y esperándote en la arena. Te miro cediendo, bajo el beso del sol. Pero luego te acercas, y te siento a mi lado. Y te iniciaré, y te buscan mis fuerzas. Y cuando te ves, en tus labios encuentro, la sal de los mares, sabor de tu amor. La sal de los mares, sabor de tu amor. La sal de los mares, sabor de tu amor. ¡Ay, ay, ay! Jimmy Falle en el acústico. ¡Gracias! Por eso es que nuestro Pepe Miranda nos va a cantar Despeinada. ¡Adelante! Despeinada. ¡Arriba todo! Despeinada. Despeinada. ¡Ahí, vá, vá! ¡Ahí, vá! Tu tienes una carita deliciosa. Y tienes una figura delicada. Tu tienes una sonrisa contagiosa. pero tu pelo es un desastre ¡Ah! ¡Ay, la espeinada! Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura sin igual Tú tienes una sonrisa contagiosa pero tu pelo es un desastre universal Se paga de puntas con un frquepín parece la estatua de esa peluquín dice el peluquero la acción para ti con pene de acción y se asustin Tú tienes unos ojitos soñadores pero tu pelo ¡Ay! ¡Qué cosa tan pata! ¡Espeinada! Peter Bailey se te arreglo y gracias a veras ¡Espeinada! ¡Eso! ¡Aquí venía el saco de Peter! Se paga de puntas con un frquepín parece la estatua de esa peluquín dice el peluquero que alcanza a ti con pene de acero y tierra sin fin Tú tienes unos ojitos soñadores pero tu pelo ¡Ay! ¡Qué cosa tan pata! ¡Espeinada! Para ti público peruano ¡Espeinada! 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 los presentes y los que ya no están con nosotros y para nuestros padres los que nos dicen Dios y despeinada 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 ¡Eso!